Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Por más que intentes huir Y cuando hables de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí Donde estés y con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás me cansaré De amanecer De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío he decidido volver Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Donde estés Donde estés Entre lágrimas y risas Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás frisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti ¿Qué es el día? Donde estés Donde estés Donde estés Donde estés Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdé Te rodillas te ruego no me dejes así 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 Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina y vuelven a reír tus ojos grises Melina Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba yo en su sitio habrá un vacío Grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Y en mi casa y en mi casa Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí se va muriendo Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Y de alguna manera, ya que tengo la oportunidad hoy Está por aquí doña Joaquina, mi madre ¿Cómo estás? Te voy a dedicar Una de mis mejores canciones Partí solita Perdóname Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname 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 Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 ¡Gracias! 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 Perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí. ¡Gracias! 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 Así es su nombre, cuando da todo y recibe todo de ustedes. ¡Camilo Sexto! Tomás, tú me dijiste que nunca te echa de menos. Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro. ¿Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos? Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas aún, no te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta. Invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas aún. No te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que algo acabó la fiesta. Conocimiento. Si amarte no te vayas aún, env tú. C�iesz que te va aединire. Leâm bien. Tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo en esta voz Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 y con el viento a tu favor La, 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 con el viento a tu favor La, 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 la si grito cuando yo te voy a cañar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí y hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, si los dedos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel. Perdóname, 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 si no soy quien tú te mereces, perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, perdóname, si no busques un motivo o un porqué, Perdóname, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Gracias. Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así, es mejor no decir nada, si no hay nada que decir, la verdad no es necesaria, si se trata de vivir. Miénteme, porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender, miénteme, que tus ojos digan la verdad, miénteme. Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo, hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor, la mentira nos ha unido, la aceptamos los dos, cualquier cosa es importante antes que decirse adiós. Miénteme, porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender, miénteme, que tus ojos digan la verdad, miénteme. Miénteme, porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender, miénteme. Miénteme, porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender, miénteme. ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? No tuvo un romante en un rincón de un portal y amó bajo el manto de la oscuridad. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. ¿Quién, si es suyo el error, no llama a quien ama y le pide perdón? ¿Y a quién no le faltó el valor y colgó el teléfono al oír su voz? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada y me sorprende verte preocupada. Por favor, mírame a la cara, y hablaremos, ahora tengo prisa, no me dejes con la duda, y esa irónica sonrisa, que te pasa a ti, que te ve tan sumisa. Corazón encadenado en la cárcel de tu amor, de qué me hablas, de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo, son tus besos que me atan, son los celos que me matan. Lo mismo siento yo, pero cuando, como y donde, cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes, solo vives para ti nada más. No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges, cuando se ama, no se exige, no lo olvides. Corazón encadenado en la cárcel de tu amor, de qué me hablas, de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo. Corazón encadenado en la cárcel de tu amor, de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo, son tus besos que me atan, son los celos que me matan. Corazón encadenado en la cárcel de tu amor, de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo, son tus besos que me atan, son los celos 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 que me atan. Corazón encadenado en la cárcel de tu amor, corazón no me encadenes en la cárcel del amor, corazón si aún me quieres, a ti me tienes y aquí estoy yo. Corazón encadenado en la cárcel del amor, corazón no me encadenes en la cárcel del amor, corazón si aún me quieres, a ti me tienes y aquí estoy yo. Corazón encadenado en la cárcel del amor, corazón no me encadenes en la cárcel del amor, corazón si aún me quieres, a ti me tienes y aquí estoy yo. Corazón encadenado en la cárcel del amor, corazón no me encadenes en la cárcel del amor. Corazón encadenado en la cárcel del amor, corazón no me encadenes en la cárcel del amor, corazón no me encadenes en la cárcel del amor. Corazón encadenado en la cárcel del amor, corazón no me encadenes en la cárcel del amor, sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor. Sin tu palabras y consejos no sería quien soy, sin tus palabras y consejos no sería quien soy. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor, mi constante solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor, mi constante solamente tú Mi mundo tú, mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mi vida tú, mi sueño tú, mi vida tú, mi sueño tú Mi mundo tú, mi mundo tú, mi casa tú Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada A nada A nada Y si aún así me ves culpable Habla meu besa que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Ódíame y niégame O quiéreme y defiéndeme Con mi colores Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Y reaccionabas por tu propio instinto Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódíame y niégame O quiéreme y defiéndeme Amor, 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 amor Amor, amor, amor Nunca me encontré Pero no me ignores Amor, amor, amor Amor, amor, amor Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas Dejas huella Mujer Mujer Tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto, Melina Alza tus manos Alza tus manos A ti, a Dios Que le escuche tu voz Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma Y tu alma, el amor La huella de tu canto Echó raíces, Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises, Melina Tu vida y tu corazón Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto, Melina Alza tus manos Hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma, el amor La huella de tu canto Echó raíces, Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises, Melina La huella de tu corazón 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 Gracias por ver el video